La prudencia ha sido desde siempre considerada una virtud superior. Revela dominio del impulso y aptitud para la reflexión. Pero cuando la prudencia se convierte en inacción, se transforma en cobardía. Nosotros estamos siguiendo el camino de la prudencia, pero no renunciamos a la acción. Hacemos de esa convicción un compromiso con la Argentina y con nuestros productores agropecuarios. Prudencia, moderación, responsabilidad. Responsabilidad, por supuesto, siempre. Cobardía, silencio, complicidad. Nunca, ni ahora ni nunca. Es esta convicción la que nos permite llevar a cabo nuestra siembra de todos los días. Nos mantuvimos de pie. Resistimos el atropello autoritario. Hemos logrado superar todas las tormentas. Las que desatan el gobierno y las que desatan el cielo. Las inundaciones, la sequía real y el desprecio absoluto por el diálogo. Pese a todas las zancadillas, hoy podemos decir que el campo argentino mantiene su frente alta. Orgulloso de ser el más competitivo del mundo. Pese a los palos en la rueda de quienes no conocen ni quieren conocer la revolución tecnológica a la que estamos embarcados y han hecho de la ignorancia una práctica política. Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ingeniero Mauricio Macri, Señor Vicegobernador de San Luis, Señor Jorge Díaz, Señor Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Licenciado Rodríguez Larreta, Señores Senadores de la Nación, Señor Ernesto Sanz, Señora Gabriela Michetti, Señor Alfredo de Ángeles, Señor Juan Carlos Romero, Señores Ministros y Secretarios de la Ciudad de Buenos Aires, Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba, Julián María López, Señor Ministro de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia de Salta, Doctor Baltasar Sarabia, Señor Presidente de C.R.A., Doctor Rubén Ferrero, Señor Presidente de Coninagro, Ingeniero Carlos Gareto, Señor Presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, Señor Secretario General de la UATRE, Jerónimo Venegas, Señores Representantes de Sociedades Rurales de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, Señores Presidentes de las Sociedades Rurales del Consejo Federal, Señor Obispo de la Diócesis de San Isidro, Monseñor Carlos Ojea, Señores Embajadores y Representantes del Cuerpo Diplomático, Señores Legisladores Nacionales y Provinciales, Señores Delegados Zonales, Señores Socios de la Sociedad Rural Argentina, Señoras, Señores, Con responsabilidad, seguimos trabajando, sería fácil hacer leña del árbol caído, en un ocaso del gobierno que termina su gestión, dentro de 16 meses, Sería fácil echar nafta al fuego, siempre es más sencillo destruir que construir, derribar es cuestión de minutos, edificar exige tiempo y sudor, en nuestras raíces y en nuestra sangre está metido el valor del refuerzo y de la paciencia que nos enseñaron nuestros padres. Si nos gustara lo fácil, no seríamos productores agropecuarios. Por eso siempre apostamos a crear, no a destruir. producimos alimentos, creamos vida, nada más y nada menos. No somos los únicos que lo hacen, pero somos parte esencial de esa labor indispensable. El mundo nos enseña que se puede lograr una buena articulación entre lo público y lo privado, para el bien de todos, para el crecimiento colectivo, queremos una Argentina generosa, donde abunde el alimento, la evocación de excelencia, la libertad, la seguridad ciudadana y la justicia para todos. Esa es nuestra utopía, es decir, el sueño hacia el que nos encaminamos día tras día. estamos dispuestos a poner el hombro y a cargar sobre la espalda lo que haya que cargar para ayudar a que este país tenga un futuro apasionante, un futuro federal, un futuro donde el delito deje de existir tanto en las ciudades como en el campo y desaparezca la inseguridad. Un futuro donde educar no signifique únicamente capacitar para el desempeño profesional, sino también capacitar para la responsabilidad ciudadana y la solidaridad social. La escuela pública supo hacerlo. Recuperarla equivale a recuperar otra calidad de convivencia para los argentinos. Un futuro donde contemos con políticas diferenciadas para pequeños productores capaz de promover su arraigo y asegurar su vida en familia. No somos soberbios. Sabemos aprender de nuestros errores. Tampoco somos cobardes. Nadie va a desviarnos de nuestra misión. Insisto. No nos jactamos de tener algo que enseñar. Pero si algo podemos demostrar es que sabemos aprender del mundo, de la ciencia, de la técnica y de nuestra propia historia. Se cortó. No caímos en la trampa de la provocación. No pudieron aislarnos. Hoy estamos todos juntos y más que juntos unidos tirando para el mismo lado. La mesa de enlace es un ejemplo invicto de convivencia a la diversidad. En ella cada uno defiende con pasión lo que piensa pero pone por encima el interés de todos. Con la mesa de enlace y junto a los trabajadores rurales seguiremos empeñados en recuperar al Renatre, ejemplo de convivencia entre trabajadores y productores. También tendimos puentes de confianza hacia todos los empresarios. Hemos integrado el foro de convergencia empresaria. Ese esfuerzo tan auspicioso que viene a demostrar que no hay desarrollo real sin ciudadanía. Y ya sabemos cuáles son las políticas de Estado para que gobierne quien gobierne tengamos el marco institucional que nos contenga a todos y permita encauzar el potencial productivo del país. necesitamos entonces el compromiso de las fuerzas políticas tanto de las que sean en el futuro oficialistas u opositoras. Unas y otras deberán mantener a lo largo del tiempo la vigencia de esas políticas de Estado. Sin vacilaciones ni claudicaciones seguimos trabajando. Sabemos que la inmensa mayoría de los argentinos quiere sumar. Sabemos que son minorías las que nos quieren dividir. Y hay que decirlo una vez más y en voz alta. No lo han logrado ni lo van a lograr. quedó demostrado la lógica del gobierno actual no funciona. El insulto el prejuicio la intolerancia la soberbia de creer que se puede saberlo todo sin tomar en cuenta a los que no piensan como uno. si se sigue aplicando lo que no funciona no podemos esperar resultados diferentes. No se afianzará el federalismo no habrá sustentabilidad no habrá empleo digno ni desarrollo armónico de las provincias prosperará en cambio el narcotráfico la inseguridad jurídica seguirá cosechando víctimas seguirán estancados nuestros ferrocarriles la corrupción seguirá riéndose en nuestra cara se extenderá el desarraigo de quienes no pueden vivir en su propio suelo y el miedo podrá más que la alegría de ser argentino. Es hora de probar con lo nuevo que es tan viejo como el mundo animémonos a descartar las políticas que no funcionan tengamos el coraje de la innovación decidámonos a aplicar el sentido común y garantizar la seguridad jurídica entonces lloverán miles de inversiones en el suelo fértil de toda la patria en este momento el gobierno se enfrenta a algo a lo que no puede escapar el momento del balance hagamos memoria 10 millones de cabezas menos 14 mil ganaderos menos 135 frigoríficos menos 15 mil empleados del gremio de la carne menos 7 años de incumplimiento de la cuota Hilton que nos han hecho caer del tercero al decimotercer puesto en exportaciones de carne seguimos produciendo la misma cantidad de leche que en 1999 pero 7 mil tambos han desaparecido mientras tanto todos nuestros competidores aumentaron su producción producimos un 40% menos de lana eso significa 20 millones de kilos menos por año detrás de cada oveja hay un ovejero y detrás de cada ovejero hay una familia un tercio de nuestro territorio depende de la oveja la oveja significa soberanía y hoy en Santa Cruz por falta de rentabilidad hay 600 establecimientos ovejeros menos o 600 campos abandonados que es lo mismo el mismo panorama desolador reina la producción de aceituna limón caña de azúcar arroz ajo yerba mate peras manzanas cítricos forestación algodón y en tantos otros sectores no solo el maíz y el trigo hasta la soja deja de ser rentable a medida que nos alejamos de los puertos ha caído el precio internacional es verdad pero el gobierno en vez de respaldar a la producción ha seguido ahogándonos a través de las retenciones política irracional y destructora concepto absurdo de poder que se funda la siembra de esterilidad la intervención del gobierno hizo que tuviéramos las dos peores siembras de trigo en 100 años hay dos grandes perdedores los productores y los consumidores y dos grandes ganadores los que se carterizaron y los que abusaron de su posición dominante en complicidad con el gobierno quebraron la competencia y la transparencia de los mercados y así nos fue a todos los que no optamos por la fiesta de la destrucción solo el concepto de retenciones a los granos el gobierno recaudó 76 mil millones de dólares en 10 años se llenaron los bolsillos y recaudaron como nunca ningún gobierno desde el retorno de la democracia tuvo tanto dinero y tanto poder y sin embargo no solucionó ningún problema de fondo después de la supuesta década ganada el 90% de los caminos siguen siendo de tierra y sin mantenimiento y el 10% restante vivimos y morimos esquivando pozos el populismo demagógico cree que todo se resuelve con algunos pesos y mucha publicidad este gobierno no quiere resolver los problemas de los más necesitados se los quiere sacar de encima y valerse de ellos como capital electoral no quiere transformar la realidad injusta porque apela al facilismo no apuesta al esfuerzo a la educación de calidad este proyecto no tiene alma no tiene amor por la patria ni por los argentinos no tiene en cuenta las personas solo le interesa la rentabilidad lograda mediante el fracaso de la mayoría argentina 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 Fue la década depredada, depredaron los recursos del campo, las reservas energéticas y las del Banco Central. Depredaron la credibilidad de las estadísticas públicas y se extiende sobre nosotros la sombra de un nuevo default mientras nos dice que la cuenta la pague el que sigue. Sin embargo, y a pesar de todo, nada está perdido sin remedio. Nuestra brújula es la necesidad de cambiar. La esperanza es la fuerza espiritual que nos impulsa a no resignarnos. Una esperanza que construimos con propuestas y consensos. No nos caracteriza la desorientación ni el desánimo. Nos caracteriza la imaginación y la creación de alternativas. Ya sabemos perfectamente qué es lo que no hay que hacer, por dónde no hay que ir. Ahora queremos aportar a lo que sí hay que hacer. Queremos concretar el gran potencial que tenemos. Podemos producir alimentos para más de 700 millones de personas. Ir hacia ese horizonte es decidirse a terminar con el hambre que humilla a nuestro país. Para lograrlo necesitamos políticas públicas adecuadas. Un Estado en el que el poder esté al servicio de la ley y no la ley al servicio del poder. De aquí al año 2020 podemos pasar de 100 a 160 millones de toneladas de granos. De 11 a 18 mil millones de litros de leche. Podemos llegar a los 5 millones de toneladas de carne sin un solo frigorífico cerrado, sin un solo trabajador en la calle. Podemos cosechar 20 millones de toneladas de trigo por año. Cuatro veces más de lo que necesitamos para abastecer el consumo interno. Podemos duplicar la cantidad de ovejas en la Patagonia. Poner de pie las economías regionales y generar cientos de miles de puestos de trabajo. Por eso, por toda la República se extiende una convicción unánime. Es urgente cambiar el rumbo. Con el campo en marcha, el país que se viene no tendrá nada que ver con este. Ya logramos el compromiso inicial de las principales fuerzas políticas con voluntad de diálogo. Celebramos esas propuestas y esperamos que pronto se transformen en hechos concretos. responsabilidad siempre cobardía nunca menos aún corrupción el corrupto es un hombre que se aprovecha del poder político o económico para robar los dineros públicos y para conspirar contra el orden democrático como dice la Constitución Nacional Eso es intolerable para todos los que se levantan al alba para trabajar y no para fabricar billetes o apropiarse de empresas ajenas. Repetimos ¿Cuál es la propuesta del gobierno para este último tramo? ¿Van a intentar solucionar con sentido común los mayores reclamos de la gente? ¿O seguirá empecinado en caminar a ciegas hacia el porvenir? Sentimos angustia e inquietud por la inflación y la inseguridad que no para por el fantasma de un default que nadie quiere y por la falta de profesionalismo y de ética republicana de muchos funcionarios. que nadie mire para otro lado ni haga la plancha en 16 meses se puede hacer mucho bien pero también se puede insistir en los desaciertos seguimos trabajando con responsabilidad y sin cobardía para hacernos cargo de la Argentina que tenemos y edificar la Argentina que queremos nadie lo va a hacer por nosotros vamos a fomentar la cosecha de valores el arraigo a la tierra y el amor por lo nuestro la tradición pero también la innovación la inversión y el crecimiento trabajamos para nuestros hijos por supuesto pero también trabajamos para ver nosotros mismos los resultados de nuestro esfuerzo tal vez no lleguemos a donde quisiéramos llegar pero nadie nos podrá acusar de no encaminarnos con resolución hacia donde debemos ir amigos el campo es progreso y por eso es progresista el campo es industria es construcción es comercio es servicios es infraestructura y es alimento para todos el campo es semilla y locomotora del desarrollo el campo es cultura porque aporta conocimiento el campo es mucho más que campo el campo somos todos el campo es Argentina muchas gracias ha sido la palabra del presidente de la sociedad rural argentina doctor Luis Miguel Echevero de esta manera queda inaugurada la sextésima vigésima octava exposición de ganadería agricultura e industria internacional activa a la segunda media de esta manera opa d